Ella existió Y él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta simple canción de amor A esta simple canción de amor Él es como el mar y ella es como la luna Y en las noches de luna llena hacen el amor Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta simple canción de amor A esta simple canción de amor La 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la Él es como un dios Y ella es como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar Y en la inmensidad los dos, unieron sus almas para darle vida a esta simple canción de amor A esta simple canción de amor A esta simple canción de amor